Último agente aliado en pie He dado a bomba lo tienes Gracias Ya, he dado a bomba Es que dura muy poco a la mierda esta A ver la izquierda Vale Vale, allí he pegado Ha muerto ese sí Abajo, hay un 3 abajo Creo que está tirado al suelo 2 o 3 abajo No sé si son 2 o 3 Twitch y Jack a la base Sí, tendría que pasar Voy a esperar a que Correga Si te tiras por la escalera, Melo, te pillas los 2 abajo ¿De dónde exactamente? Allí en el pino Hostia, qué susto me ha dado No, no, fallo, no estaba atento Me empiezan ya los ojos Tío, a doler A ponérseme coloradete A hincharse, tío Aquí Va a entrar la puerta Entra Aguántale ahí Es rojo Quiero marcar rojo El guiri, imagino Ha roto la cámara Puedes expulsar la gachadete Oh, qué pena Es verdad, no tengo puesto las secadoras en modo oscuro Gracias Se me olvidó Yo se quedándome aquí como un panoli Gracias, tío No me acuerdo que eso me lo puse en el Warzone Hace tiempo Y cada vez que me pasaba decía Uff, se va a parar la pantalla ¿En serio? Sí Yo lo tengo en el X de Fallen Todavía no me acostumbro, cada vez que me pasa Me quedé en plan, oh, se me fue la luz Uff, estoy muertísimo, gente No me lo puedo creer, qué mala suerte tú ¿Dónde? En la parte de atrás del Ah, bueno Un lío para abajo, vale, pero estamos fuera Viene aquí ahora el tío, viene aquí, viene aquí ¡Hostia, está aquí! Me cago un 10, tú, una puta nada Se ve que me va a volver a tirar algo Es con vosotros, ¿verdad? No, no, no Está todo haciendo pre-fire, David lo vio todavía Ya, ya, estoy igual Escalera Escalera, no Ahí va, está, sube ya Uh, le he pegado El único lugar en el que no hice pre-fire Que casualidad, que casualidad Epa, ahora soy tu, vale Bueno, Flors, estoy contigo, vale Ah, ya lo he tirado, vale, vale Estoy contigo, Shabbat Vale, está abajo de todo, venga, voy contigo Cubra atrás Alambre, ¿no? ¿Tiene la cámara, gente? Era por aquí, era aquí, ¿verdad? ¡Mister Loco! Vale, estamos, estamos ¿Marta, Bermicín? Vale, está en Pino 1, ¿vale? Buenísima, no sé cómo se llama la mierda está Todo yo con mi escopeta Lo de izquierda no estaba abierto, yo creo, eh No he visto nada No, recién lo abrió Uff, voy a abrir la ventana, gente, me siento un poco de aire Estoy... estoy atocado Ah, también pusieron lo de nivel de extensión Por cierto, para lo de la rotación de mando Me está diciendo un amigo que, por lo menos a él le funcionó O sea, para lo de la sensibilidad del mando Sí Si te cambias la rotación del mando a lo opuesto a lo que lo tengas En plan, si lo tienes en avanzado, te lo cambias a clásico y viceversa Se siente un poco mejor No sé qué tan cierto sea, pero es lo que me acaba de decir un amigo Vale, es decir, opción de mando Aquí, rotación de mando Si le dais a actualizada Igual es que se ha cambiado esto Esto estaba antes en consola, puede ser que sea esto, eh Es decir, cambias esto, gente Y me lo confirmáis, ¿vale? Así hago el sword indicado para eso Uy, ¿y eso por qué Snake? Ah, bueno, porque vas a jugar a R6 en... Se calla mi pana Vas a jugar R6 Me he de plantar en plan loco Dale, dale, guachín Tiene un Neko, me parece, eh Ah, no, eres tú con el dron Vale Sí, sí, pues dale, dale Ya estaría Te tiro un mojito al, ¿vale? Dale, dale, guachín, dale, dale Te cubro de aquí Vale, mal, mierda como he tirado tú Hostia, da flash Perdón Dale mi tensión Ahí va, rey Hostia, da flash Hostia, ah, vale Flash en negro, madre mía No sé ni dónde estoy Arohubo No sé dónde estoy ¿Qué está pasando? Le ropo esa mierda ahí Ah, me está pegando la melusia de dentro Por la izquierda Estoy aquí que voy a cargar en cuanto salga Tres, dos, uno Aún no he vivido Hostia No se ha dado bien No tengo balas, tío No me quedas sin balas, tío A ver, si alguien me pudiera explicar qué pasó en estas rondas Porque yo lo que sé es que la ronda entera me la pasé con la pantalla en negro Va que prendas, chaval Por un segundo pensé que era real que se me había apagado un poquito ¿Es bonito? Yo tiré una, rebotó mal, dije bueno, lo siento Tiré otra y también dije bueno Y después me tiraron una jean Sí Y ahí me sé que yo dije uy Y dije bueno Bueno, las cuatro Y me extrañó Y a mí me extrañó y yo empezaba Uy, tío, ¿qué ha pasado? Digo, todo negro lo veo Y todo el coño Luego me levanté, se quita la jean Cuando se quita la posta del negro estoy metido en un humo No sé dónde estoy Y me muevo y no saco el humo Porque aparece que tiraron dos humos juntos y no saco el humo Entonces yo estaba acá en medio No lo sé, no lo sé El tío tenía la pantela en negro y seguía full W Sí, sí, sí ¿Mereza pena la membresía? Sí, al menos ésta sí Más que la poteta del pase batalla Y además ésta sí porque la primera semana tienes una recompensa especial Que no vas a tenerla nunca más ¿Cuál era la recompensa? El bundle este de As Así azul creo que era, etc. Es hasta el día 18 si no recuerdo mal El pase ya ha salido, Marty Vale Otra vez arriba Otra vez Otra vez Otra vez me dejé ver todo negro Ahora lo que pusieron en casa Ahora yo me llego ahí y les abro las cacas A ver, Flote, a ver, Flote Espérate, no hay nada Pues te digo una cosa Meto humo y pasa pa'lanta, tope, eh O sea, pasa corriendo de uno pa' otro De puerta a puerta De puerta a puerta, sí Toma, pues no Vale, ya voy yo, no te preocupes Hay dos trampas de forma ahí detrás de la trampilla Una en la trampilla y la otra en uno de los asientos Ahí voy Hostia, me he caído ¿Estoy bien? No, estoy bien Me he puesto delante a la bomba aquí He activado una que no sabía dónde era aquí Hostia He activado dos, al menos Si me hubiera caído me he salvado Pero pensaba que estaba delante Ese es tuyo, Raides, cómetelo Toma, galleta Oh, atrás de la pared Vale Oh, Dios ¡Ojo! Nada bueno, recheto Ya está, mira Mandándose a Jägen Hisseltu ¿Eh? Súper aburrida, nueva temporada Bueno, no sé, gente Recién empezó Sí, para mí literalmente es como siempre No sé Vale, defensa, toro, nara Vamos a hacerle lo mismo al tiente ¿Vamos arriba o abajo? Eh... Vamos arriba, así que me da igual Eso sí, me parece raro que Habiendo un problema como hay con la membresía De que algunos aparecen y otros no Uso estar tanto en arreglarlo Es verdad Nunca me voy a olvidar de esa que Lo de los sobres no duraron ni dos horas Sí, pero sí Vale, estaba viendo para aquí ¿Esto es un dron? Ah no, lo caché He metido que, tío, no entiendo cómo no me sacó Voy a 400 de pin Es verdad, es raro Está ahí de chilling De chilling Nah, en tu línea Mmm-hmm Está justificando que no mate Que esté raiding No, no, es que voy a 400 de ping Ah, bueno, perdona ¿Queréis hablar de la membresía de 80 dólares? Si te la vas a ir comprando mensualmente, sí Claro, porque al final te ahorras 40 dólares Y tienes así todos los bases de batalla de todo el año ¿Sabes? He abierto esto ¿Cuánto? ¿Cuánto está? ¿A cuánto, Mufarda? ¿Cuánto era? 10 mensual o 80 al año ¿Dónde la compro? O sea, la puedes comprar en la tienda A la sección de contenido digital, aunque te aparecerá de frente Nada más tardar a la tienda Eso es abajo, ¿verdad? No, es aquí ¿Me estás droneando aquí, ¿verdad? Sí No Hay por lo menos dos o tres ahí, ¿eh? Hostia, vale, no puedo nada de lado Bueno Hostia, vale, no puedo nada de lado Busco dispositivos Eh 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 Oh, hay una gine aquí detrás nuestra, ¿eh? Todo matísimo, todo negro Ah, me la pega Se ha matado Sí Eh, puchando, puchando en el auto-bomba Queremos ganar o queremos espectáculo, gente Decidlo ya ¿Espetáculo? ¿Espetáculo? ¿Has visto de la? No, que no te A cuchillo Nada más, no quiero espectáculo Me cago Casi le enchufo, mira Se vino Bueno, bueno, bueno Increíble Solís Nada, ni si no te han nerfeo No utilizan toda la ronda en la vista esta Te da, ¿eh? O sea, he visto un drone No sabes si estaba conmigo o estaba abajo Mírate ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo